hola muy buena gente que atacó vos de bienvenidos ahí yo llevo intentando jugar un buen rato es creerme pero bueno por algún motivo que no entiendo el game más me va fatal no sé si me va a dejar jugar o no pero bueno bueno pero te que se me ha abierto esto en modo ventana a ver vamos a intentar otra vez que esto esto me va esto me va hoy el game bar funciona fatal oye quiero decir de hecho le das aquí y no te deja jugar a ver opciones no sé por qué se pone a jugar en modo ventana ahora no sé qué le pasa al game pase o sea se ha actualizado y se me ha actualizado y no me funciona bien pero bueno vamos a estar un rato de joven no muy grande porque ya empezó tarde o sea ya a ver cómo tenemos las misiones me tenemos la de hablar con el señor este pero de noche estoy enfermo o todavía no enfermedad descontraída es una he hecho un asesinado en serio tío pero no sé qué enfermedad tengo bueno lo que acaba de venir enfermedad descontraída es una pero no sé qué enfermedad tengo cuando tenemos que hablar con este señor de noche no así que vamos a esperar aquí esperar nueve horitas no se están muriendo de tránsito es así de pesa no tener ningún miedo es así de pesa pero muy pesa pero hazle caso existo jugando con ella y pasa olímpicamente de mí el esquí os dice que tengo la fuerza de es que el amor el gilipollas eeeh el gilipollas este señor ahora en la forja inferior esta noche coño pues esta noche es ¿no? vamos a esperarnos hasta las 10 yo creo que aquí me convierto en nicántropo juraría esto es todo lo que debes saber yorvasker es el edificio más antiguo de carrera blanca la forja del cielo estaba aquí mucho antes y la forja inferior contiene una magia de tiempos pasados más antigua que los hombres o los elfos te traemos aquí para hacerte más fuerte sangre nueva ahora sigamos no tengo muchas ganas de convertirme en licántropo pero bueno parece que no tengo o sea si quiero seguir con la misión de los coño donde se ha metido este señor aquí si quiero seguir con la misión de los compañeros no hay esperanza hace tiempo que no tenemos un corazón como el tuyo nuestras filas esa patética ceremonia tras el salón no es para guerreros como nosotros mereces más honores que unos simples hurras y un vestido esperaba que reconocieras a ella incluso bajo esta forma ella ha aceptado ser tu antepasada hacemos esto en secreto porque Kodlak está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos recibido cree que alguien nos ha maldecido en realidad nos han bendecido como puede una mafición dar semejante destreza así que decidimos solucionar el asunto nosotros para llegar a lo más alto de los compañeros deberás unirte a nosotros en la sangre compartida del globo va a ser que no estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias no esa lección es tuya nosotros no te lo impondremos pero para unirte al círculo tu sangre debe ser la misma que la nuestra pues lo siento reúnete aquí con nosotros cuando te hayas decidido pensaba que me obligarían pero bueno hasta la próxima mejor tú coño, ahora por donde salgo yo por aquí sí vale, pues esto lo vamos a ir dejando de lado un colmillo de mamuta y solda bueno, vamos a hacer la principal la de los barbaricrisas esta me sigue sí ahí la vamos nada de perder el tiempo no, 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 no vale, aquí hay un par yo me pensaba que me caducaba el día 18 y me caduca el 28 así que podemos jugar a unos días más me va a dar pena que luego no se me pase la no se me pase la partida Steam porque no lo sé si se me va a pasar o no esto lo tenemos que empezar a mejorar es que vale una puta pasta mejorar la casa que mejorarla básicamente es limpiarla o sea a ver, vamos a dormir hasta las 8 perfecto vale, voy a hacer una cosa ahora que no tengo mucho mucha prisa y es mirar está en la T, ¿verdad? desde scrolls está a ver vale, secundaria ¿cómo se llamaba la...? ¿es secundaria o son...? a ver la edrica no creo ¿cómo se llama la misión esta? un segundito está en varios está en varios ah no en tiempos de necesidad se llama vale un segundito a ver secundaria en tiempos de necesidad aquí está vale, pues vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la de la guardia roja un segundito que me ponga esto aquí vale vamos a hacer la de la guardia roja que estaba que estaba en la posada a ver y la posada está aquí, ¿no? la llevo abanderada aquí está vale, esta es tal vez en otra ocasión te revele tu destino tú vale, vamos a... el de la flautita me está tocando un poco los... pero por qué hay de verdad a Lidia la seguridad en Carrera Blanca es lamentable penosa es lo que es vale así que trabajas con ellos acaso crees que puedes conmigo ponme la mano encima y te aseguro que perderás de dos en serio te cortaré en dos casi hombre que sí perfecto no soy la persona que la gente de Carrera Blanca cree que soy mi verdadero nombre es Iman soy una noble de la casa Suda en el páramo del martillo los hombres que me andan buscando los Alakir son asesinos contratados por el dominio de Alme quieren cambiar mi sangre por hoy necesito que los expulses antes de que me puedan encontrar y me arrastren de vuelta a páramo del martillo para ejecutarme son mercenarios solo les interesa el dinero los lidera un hombre llamado Kematu líbrate de él y los demás se dispersarán perfecto no me atrevo a mostrarme por miedo a que me reconozcan así que tendrás que descubrir donde se encuentran vale he oído que uno de ellos acaba de ser arrestado al intentar entrar furtivamente en la ciudad lo han encerrado en la prisión quizá pueda sacarle algo por favor sé que te estoy pidiendo que hagas algo difícil incluso peligroso no sé en quién más confiar ¿por qué te persiguen? no estoy segura hablé en público contra el dominio de Alme sospecho que por eso contrataron a estos hombres para que me dieran caza ¿crees que me esconderías y confiar en que los guardias se pueden encargar de esto? esos hombres son despiadados astutos mentirosos sobornarían a todo el que pudieran no puedo fiarme de nadie en carrera blanca ¿y por qué te fías de mí? los guardias y los Jarl se pueden comprar y los Alakir andan cerca se me agota el tiempo así que elijo confiar en ti vale ven a buscarme en cuanto te hayas ocupado de los Alakir perfecto a ver ahora con los prisioneros Alakir o informan vale pues vamos a seguir esta misión por aquí no es perfecto no es aquí niña vete a la mierda un rato anda claro que sí campeón vale pues vamos a es aquí imagino que sí no estoy robando ¿dónde están las prisiones? 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 salve compañero salve camarada maravilloso es que no tiene mucho valor la verdad las cosas así que yo voy por aquí pillándole de pasta a esta gente y punto si matamos un dragón en el pasado podremos volver a hacerlo perdona lo he matado yo por aquí pero esta es la a ver es para allá no tío mi padre dice que soy demasiado joven para entrenarme con el pan quizás podrías dirigirte a los clientes en la yegua abanderada por aquí joder macho hola 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 procura que tus flechas nunca abandonen tu carcaj tranquilo tranquilo no lo harán son así son así parece que ambos tenemos necesidades podríamos ayudarnos mutuamente dime no monedas de oro asegurarán mi libertad puedes permitirtelas verdad espero que puedas si es que quieres la información dale el dinero a uno de esos guardias y te diré lo que quieres saber que poco me fío de ti porque he sido tan torpe como para dejar que me capturaran que Matu siempre dice que se supone que hemos de ser los mejores y yo no lo he sido de acuerdo a ver estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua miel hecho y ya que estás convéncelo de que no vuelva a entrar en la ciudad no me fío un pelo de ti vente para acá va tú compras mi libertad y yo te diré lo que quieres saber muy bien que Matu está al oeste de Carrera Blanca al norte de Colina de Granito en una cuevecita muy modesta llamada Antro de los Timadores te das cuenta de que si pones un pie ahí nunca volverás te matarán yo creo que no pero ese es tu problema no el mío guardia han pagado mi fianza libérame vale vámonos por aquí a ver vale está aquí yo creo que podemos venir desde aquí creo así que vamos para allá pobre Lidia no sabe ir campo otra vez hay un mamut habrán gigantes cerca ¿verdad? sí no estoy preparado todavía tío aquí hay un puto cueno de mamut cógelo bueno madre mía el arquero de Skyrim me llamaban ahora tengo que estar por aquí el franco me llamaban coño ¿qué cojones es eso? no parece muy muy majo pero ha caído sales de fuego sales de fuego y ya está y Sibiris ¿qué haces cariño? me apetece me apetece hacer la mazmorita ya está de verdad de verdad la verdad si no me da tanta pereza empezarlo se disfruta un montón Lidia me cago en tu puta estampa es que te pones es que te pones en medio hermosa vale vale a ver no te voy a andar muy lejos ya vale aquí está se la metió en la boca la flecha la flecha digo la del arco con qué vale a ver tío que me quiten el lo de yo que llevo casco oficial 19 he prometido portar tu carga que me quiten eso que me quiten eso es que lo mismo me estoy metiendo en sitios donde no debería vuelvo a repetir yo recuerdo que una de estas me metí en una en una cueva y maté a una facción entera no me entusiasma la idea de que esos guerreros aquí se oculten aquí traerán problemas que ha sido eso no me entusiasma la llevo ganzúa sé que lo importante hay dios lidia por favor se cubre aquí arriba oro uuuh entre gritos un 20% vamos a equiparlo que oye que ya es un tiempo interesante maravilloso más flechitas chis 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 hostia no me pio el pico me parece ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? allí vale chis 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 maravilloso más flechitas por cierto me dijo Carlos el otro día en youtube que la comida no es necesaria si no estoy jugando en supervivencia yo juraría que en skyrim no hay modo supervivencia en fallout si en skyrim no me suena voy a venir por allí Lidia me cago en tu puta vida te voy a arrancar el corazón decía el de pues le he dado decía el de cyberpunk te voy a arrancar el corazón ¿dónde estás hijo de satán? Lidia se ha alargado a su rollo creo que está bajando mientras iremos pillando lo que necesito creo que está por aquí abajo esta se me ha venido muy arriba a mi no 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 hay nadie asoma la cabecita compañero Lidia ¿qué haces? hermosa un poquito de paciencia ¿es mejor que el mío? no es el mismo a ver lo podría coger para venderlo pero es que me parece un poco absurdo venderlo por el precio que lo vende Lidia de verdad de verdad macho venderlo por el precio que lo que lo compran a la vez a la vez Piel de ciervo Maravilloso Aquí solo hay ingredientes, ¿verdad? Bueno, vamos recuperando poquito a poquito el oro, ¿eh? A ver si tuviera suerte y pudiera Y pudiera pillar un cuerno de mamut En algún cofre, cosa que va a ser prácticamente imposible Porque no sé si te lo pueden dar en algún cofre ¿Esto qué es? Ya estoy pensando yo ¿Cómo cojones ha ido Lidia tan adentro Y no se ha dado cuenta a esta gente? Este va a ser mago o algo, ¿verdad? De estos chungos Mira, aquí es donde estaba el tío este Aunque desees luchar por vivir Heces de diablillo Oh, qué ricas Está listo Alakir, alto Atado muestras de tu fuerza en combate Que no se derrame más rápido Creo que tú y yo tenemos algo de miedo Mátalo o habla con él Manos quietas, fiera No es un secreto porque estás aquí Y has demostrado tu habilidad en el combate Hablemos un momento Y no será necesario que muera nadie Vale Creo que todos podemos sacar partido de la situación en la que nos encontramos Mis hombres Mis hombres no te atacarán si bajas las armas Vendió la ciudad al dominio de Almer Si no llega a ser por su traición Taner podría haber existido durante la guerra Las demás casas nobles han descubierto su traición Y ella ha huido Quieren que se la traiga viva La resistencia contra el dominio sigue muy presente en Páramo del Martillo Y quieren justicia Por supuesto, te envía... ¿Cómo se hace llamar ahora? ¿Sahra? ¿Sahadia? Algo así, ¿correcto? ¿Apeló a tu sentido del honor? ¿Tu codicia? ¿O quizá a una necesidad más básica? No importa Sin duda te ha convencido de que ella es la víctima Pero, ¿sabes por qué la perseguimos? ¿Asesinos? Nah Nada tan burdo A Sadia, como tú la conoces La buscan las casas nobles de Taler por traición Nos han contratado para que la llevemos a Páramo del Martillo Donde pagará por sus crímenes Puedes ayudarnos con esto y asegurarte de que nadie salga herido Vendió la ciudad al dominio de Albert Si no llegas a ser por su... Si eso me lo he dicho antes Podría haber sido durante la guerra ¿Qué necesitas? ¿De acuerdo? ¿Qué necesitas? No Por supuesto Apeló a tu... Sin duda te ha convencido de que ella es la víctima ¿Qué quieres que haga? Confía en ti Al menos hasta cierto punto Te ha enviado a por nosotros Y no tiene motivos para pensar que puedas hacer otra cosa Convéncela de que la hemos encontrado Y de que tiene que irse Llévala a los establos de las afueras de Carrera Blanca Estaremos esperando para llevarla a la cárcel Estaré encantado de compartir la recompensa contigo A cambio de tus desvelos Porque se haga justicia de verdad Te voy a matar que lo sepas, eh Bien Te esperaremos en los establos Estaremos encantados de poder volver a casa por fin Yo lo que quiero es Rebuscar por aquí Uh, resistencia al fuego No la voy a dejar, eh Quiero decir, me voy a cargar a esta gente Son muchos Vamos, creo que puedo hablar con ella Y decirle que Lo que ha pasado Y tender una trampa a esta gente Coño, no hay una bajada más normal Bueno, pues nada, vámonos A hablar con ella Te has trabujado una salida Es que pobre Lidia A ver, donde ha tirado la misión Lleva a Sadia A los establos de Carrera Blanca Eh Los voy a matar, lo sabe Dios Uy, y este Había otro grupo por aquí, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? A ver, hay un paseo a esta Carrera Blanca Es lo mismo Hago un TP Vale Vale, esos cangrejitos Hombre Esa ha sido buena Esa no Vale, pues nada Vamos a ir a A Carrera Blanca directamente A hablar con ella Como amor de peso Por cierto 167 Ah, sí que llevo el pick-up Maravilloso Creo que el escudo me sobra Pero bueno No he hecho nada La guardia puede ponerse un poco nerviosa Si alguien se acerca a ellos Empuñando una... Ya está, ya, ya lo... Ya lo hemos solucionado No sufras ¿Dónde está la señora? ¿Alguna noticia de los Alakir? ¿Qué? ¿Cómo? Pensé que no les permitían entrar en la ciudad No ¿No me dan la opción de contarle la verdad? Bueno, pues nada Después de todo esto ¿Tengo que recogerlo todo Y marcharme de nuevo? Si de verdad crees que es la única forma Confío en ti No perdamos tiempo De acuerdo No puedo decirle que no Dicen que Ulfric Escapa de la tormenta Sí que me sabe mal Pero Pensaba que podría haber Acabado con ellos O sea, podría haberle dicho Oye, que mira Que ha pasado esto Voy a acabar con ellos Sí que me va a saber mal La verdad Es que si los miras Me los cargo Al fin nos encontramos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No esperaría seguir manipulando Un segundito Ahora tu puta casa ¿Alguna noticia de los Alakir? Bueno Al fin puedo descansar a salvo Me has prestado un gran servicio No puedo agradecértelo Lo suficiente Toma esta recompensa Me las arreglé Para sacar parte de mis riquezas De páramo del martillo Es lo menos que puedo hacer Perfecto Por ahora mantendré aquí Mi estratagema Siempre se te recibirá bien En la yegua banderada 500 de oro Está bien Este es el caballo del otro Bueno pues al final Lo hemos solucionado bien Así que chachi Vale Ahora sí Vamos a marcar El caminito Y por dónde vamos A ver yo creo que siguiendo el río Seguramente con la Seguramente con Hombre, haces buenas tardes Por la montaña no voy a poder cruzar Bueno vamos a Hacer caminito Va Pues ahora por casualidad Si en la play 4 se pueden tener dos cuentas En la misma quiero decir Dos cuentas de usuario Perfecto Es que tengo que dejar en la consola A mi hermano Porque yo no la voy a gastar Hasta que no salga el Tales of Arise O el Tales of Arise Que hoy he leído que lo mismo sale en el Game Pass Lo mismo pago Game Pass Para jugarlo Esto estará cerrado No No quiero forzar cerraduras Por eso tampoco quiero que Que borre Bueno que borre mi cuenta Que Que anule mi cuenta Para poder jugar él Pero si se pueden tener dos Maravilloso Lobos ¿Dónde estáis? Si yo lo dije el otro día En Bueno el otro día no Hace ya un par de meses en el podcast Que la mejor opción ahora mismo Es el PC Porque con el PC Tienes la aplicación De De Play 4 Por ejemplo O el PS Now Si me apuras un poco Que puedes jugar a juegos de Play 4 en el PC Y Y aparte en el PC Tienes el El Game Pass Con el cual Puedes jugar a los mismos Exclusivos que en consola Pues me vio A ver Lidia Eres todo apoderosa Pero compañera del metal Déjame algo Mierda He pillado la Venga Duro de Legolas A ver quien puede más A ver quien puede más Lidia Si a mi últimamente El tema de las consolas Y mira que yo sigo Consolero toda mi vida Pero es que Lo que tu dices Me está dando bastante aso El tema de que yo te compré Una compañía Y Yo te jodo Por no sé qué Y venga tíos Es que al final Lo único que Lo único que consiguen es Crear Crear mal rollo Y Tío pero por qué No manda por descubierta La zona Y al final Lo que te digo Me he metido En el PC Y llevo ya A ver Ya voy a unos años Con el PC Pero estoy súper contento Es verdad que es caro La gente que me diga No pero es que el PC El PC no es barato O sea Yo me he cambiado Una pieza este año Una Que ha sido el procesador Y me he gastado 500 pavos Lo que cuesta una consola Es verdad que Es verdad que me va a durar años El procesador Si no me falla Pero es que de aquí Dos, tres años Como mucho De aquí dos, tres años Me va a tocar comprarme Una gráfica nueva Y ampliarme la RAM Que eso tirará Pues 600 euros más ¿Dónde están los lobos? Tío, de verdad Yo es verdad que el PC Tiene sus problemas Quiero decir Yo por ejemplo Ayer intenté Antes de ayer Intenté jugar al Dead Space Y no me va Lo cual me extraña Un montón Vale, esta era la bruja Lo cual me extraña Un montón Porque En GOG Los juegos Te lo suelen optimizar Y no me funcionan El problema es que Se ve que tiene problemas Cuando vas con dos monitores A ver si al Dead Space Lo jugué yo no hace mucho No es cuestión de fecha Es cuestión de Es cuestión de Compatibilidad ¿Dónde está? Aquí creo que había una bruja Yo creo que da problemas Con Con el tema Del doble monitor Que me pasa Con muchos juegos Vamos, eh Te está reventando por ahí Vale, negromante Ojo Esa tóniquita no es mala, ¿eh? Para vender Es que lo probé en Origin Porque al tener el Game Pass Tengo acceso a A parte del A parte del catálogo del Origin Una vez al día Los que estén bajo el signo del ritual Pueden reanimar a los cadáveres que tengan cerca Para que luchen por ellos Pues no Prefiero seguir con el Con lo del ladrón Bueno, los de Game ya sabes cómo son Yo lo he dicho muchas veces Yo un día fui a comprar un juego De salida Y no les quedaban en el stock No les quedaban en el stock Y me quisieron vender el juego Abierto Ese que tiene la tapa en la estantería, ¿vale? Abierto Metiéndome el disco dentro A precio nuevo Yo le dije que sí Que mañana era Navidad Y el tío está indignado conmigo Pues el juego es nuevo Digo, sí, pero la caja, ¿no? Tío, que me estás abriendo Como juego nuevo Me estás vendiendo como juego nuevo Un juego que has abierto tú Que ya pierde valor Ya con qué ganas pico Que a ver aquí Yo entiendo que no es culpa del chaval Que el chaval pues Oye, se rige de la política Y de las reglas Y de las normas De su cadena Pero es que no me quieras vender Algo que está abierto A precio normal Y luego querer tener la razón Que no lo vas a tener Por lo menos conmigo No la vas a tener Queda más hierro por aquí Bueno, todo esto Nos íbamos a por las barbas grises Así que Pero es verdad que Algunas Algunas Tiendas Pues eso Que son Para darles de comer Aparte Lidia Vas a dejar un cachito Gracias ¿Dónde está el otro lobo? Oye Me estoy jartando A pegar flechazos Y mira Yo lo he dicho Que en game de aquí De castellón A ver También depende De quien pillese En la tienda Hay como dos chavales Que son súper majos Un chaval Que el pobrecito mío Tampoco se entera mucho Pero muy majo Y luego hay uno Que es un tío Más asqueroso Y yo cada vez que entro A comprar algo Y lo veo a él Directamente no entro Digo tío Con los majos Que son La mayoría de gente Que trabaja aquí En el game Tiene que haberlo matado Agachado Es que Lidia revienta A la hija de puta Mírala Mírala Y muchas veces Me sabe mal Hostia El no entra Por no ver A esos subnormales No, sí A ver Que yo Que te quiero decir Que yo entiendo Su posición Pero lo que quiero Que entiendan ellos Es que Por mucha razón Que quieran tener No la van a tener Me podría intentarlo Pero es que Me va a reventar No tengo sitio Donde esconderme No, yo lo he dicho Muchas veces A ver Yo no soy Partidario De MediaMarkt Por muchas cosas Pero yo El trato que tengo Con la gente De MediaMarkt Me compensa Cualquier tontería O sea Yo he tenido problemas Con MediaMarkt De Pues de cosas Que no han venido bien De base Pero oye A la hora De devolver las cosas Cero problemas Y yo pago más Por juegos En MediaMarkt Que en game Y fíjate lo que te estoy diciendo MediaMarkt Más caro que en game Por el simple hecho De que a mi MediaMarkt Me tratan de puta madre Y ya está Y no tengo ningún problema En decirlo ¿Defiendo MediaMarkt? No ¿Defiendo la gente Que trabaja allí? Sí Esto es en todas las tiendas Igual Posiblemente no Pero fíjate tú Que yo La gente de videojuegos De MediaMarkt Sabe muchísimo De videojuegos Muchísimo Y cualquier duda Y cualquier duda Que tengas Te la resuelven Eso por ejemplo En game Estoy hablando de castellón ¿Vale? En game en castellón Vuelvo a repetir Dependiendo de De quien De quien pilles En En la tienda En ese momento Te soluciona las cosas O no Porque hay gente Y vuelvo a repetirlo Que parece que Te esté salvando la vida Y me acordaré Toda mi vida El día que fui A preguntar O sea A comprarme Que no fui a comprarme Pero lo vi En Lost Odyssey Que me acuerdo Que lo puse Encima del monstruo Y me dijo Ah Este es el juego Del tío ese Que hizo Final Fantasy Digo Perdona ¿Puedes repetir El tío ese? Digo Ahí te quedas Y me fui a comprarlo Al otro Como se llama Al GameStop Digo Como que el tío ese Que ha creído Que ha creado Final Fantasy Pero yo estoy Indignado En plan Que le dejé El juego Encima del mostrador Y me fui A ver Muy lejos No tenemos que andar ¿Lidia me sigue? Sí Entonces Vamos por Vamos por camino Y no por mitad De la montaña Que relajante De verdad Es el puto Pues vuelvo a repetirlo Si no me diera Tanta pereza Empezar este juego Porque para una persona Que no ha jugado nunca Se lo pasa de puta madre Para una persona Que se lo ha empezado 500 veces Y ya se le hace pesado Este juego es una bestialidad Sí Pero es lo que te digo Me da mucha pereza Empezarlo Igual este que el Fallout 3 Por ejemplo Fallout 3 y el New Vegas Es que me lo paso De puta madre Pero es que Me da una pereza Empezarlos Y hacerme los inicios Del juego Porque el Fallout New Vegas Aunque Aunque Pronto pilla Pronto pilla Pronto pilla Ritmo Pero Fallout 3 Es lentísimo Al principio Pero lentísimo A 76 Me da mucha pereza Los Fallout Y ya no por nada Sino por Hostia Puedo subir por aquí Es que por aquí No me va a seguir Lidia ¿Verdad? Sí Pero es que El problema que tiene Es el mismo Que tiene el 4 Que a ver A mi el 4 Me gusta mucho A ver Me parece Un juego de rol Bastante mierda Porque todo el sistema De rol Se lo pasa por el forro De los cojones Con conversaciones Sino sarcasmo Pero Fallout 4 Jugablemente Está muy bien Pero es que Eso es la pereza Tío Es Otro Fallout Yo para empezarme Un Fallout Por ejemplo Prefiero empezarme Otra cosa ¿Te exigen el plus Para jugar al Fallout 76? Ah, claro Es que es online Soy gilipollas Bueno Pues vamos a estar Dando vueltecitas Para encontrar el puñetero Que ya ves tú Simplemente Seguir el caminito Pero ya me he perdido Vamos a recoger flores No, eso no es lo grave Lo grave es Cuando salió El Final Fantasy 14 Por ejemplo Que tenías que pagar El juego Tenías que pagar El plus Y aparte La mensualidad Del online Eso era grave Eso era lo grave Se ha quedado tan flipado La cabra montesa Esa que no sabía Qué hacer Pobre Eso era lo grave Vale El camino Lo hemos encontrado Lo que pasa es que El Lidia no cruza ríos ¿Verdad? Hostia El bicho este Uff Uff Qué pereza Qué pereza Me da matar El bicho este Tío Este tiraba piedra ¿Verdad? Pues voy a por él Me va a reventar Pero voy a ir a por él Viene o se va Es que de un hoste Me revienta El bicho este Estos son bandidos O no Vigilantes Maravilloso ¿Dónde está el troll? Ya lo perdió de vista A ver ¿Puedo pegar dos gritos Al bicho este? Si viene ¿Verdad? ¿Verdad? Joder Lidia El susto Mardado ¿Pero dónde está el troll? Bueno Ahora Ahora no lo encontraremos Nos lo encontraremos De bruces Y me dará un susto Uy Está costipay Que a la pobre Me encanta De verdad Las ganas Con las que pica El señor ¿Dónde estaba el camino? Si lo había encontrado antes Leche Mira Pobre No vamos a encontrar al troll ¿Verdad? Hombre Si espero Igual sí que lo encuentro Pero nada Vamos a seguir el camino Y ya está Si me lo encuentro De bruces Le pego Un sustaco Y punto A saber Dónde se ha ido Buscarme Aquí está Pues quítate del medio Compañera Muy bien Lidia Maravilloso Cambiaríamos otro gráfico Yo espero que sí Porque el Fallout 4 Ya canta El juego ese Hostia Y mira que se ve de lujo Quiero decir Se ve muy bien Pero es que ya canta Y Skyrim lo mismo Quiero decir Hostia Que si este juego Tuviera un sistema De combate Un poco más Normalito Porque el combate Es una puta mierda Vuelvo a repetirlo Si tuviera un sistema Un poco más actualizado Este juego sería La hostia En calzoncillos ¿Estos son bandidos? ¿O son? ¿Vas a subir Los siete mil escalones Otra vez Climek? Hola ¿Qué puedo hacer por ti En un día tan estupendo? Mi padre Me enseñó Una importante lección Hace muchos años Me dijo Willem Tienes todo el mundo Ante ti Sal ahí fuera Y empápate de él Sé lo que quieras ser Así que Seguí su consejo Y aquí estoy Esta vida No te parecerá Gran cosa Pero estoy contento Y no es eso Lo único que importa Bueno Vale Paraje de Ibar Oye Lidia ¿Has visto esos pechotes? Perdón Zurrundanga ¿Has visto esos pechotes? Bueno Por los dioses Es cierto Un dragón Ha atacado Carrera blanca Sí Y lo he matado yo Es por aquí ¿Verdad? A ver ¿Qué es esto? Posada Maravilloso En la posada Siempre hay cositas chachis No tienes pinta De peregrino ¿Por qué te molestas En visitar Paraje de Ibar? ¿Qué quieres? Nada No Wilhelm Créeme Yo en tu lugar No me acercaría Al túmulo Que hay al este De la pina Toma Echa un vistazo A esto Han estado aquí Algunos de los hombres Del Yago Y han dejado Esta carta De recompensa Maravilloso A ver ¿Qué tienes? Vamos a saciar Ese apetito ¿Sí? Ah Se lo puedo venderte O sea Tengo 1300 De oro Os he robado Un poquito Solo Me van Me van a seguir Por robar Pero bueno Creo que deberías Continuar Con tus actuaciones Sí, sí Me voy Me voy ¿Qué sirve? No soy muy buena Y todas las noches Actúo para la misma gente Creo que lo hago De maravilla Sería una pena Si pararas De acuerdo Dice Sí, sí Lo tengo todo el día Vale Pues oye Ya hemos pillado Cositas Venga Sigamos Yo de verdad Estaba al No era el hogar De los ladrones ¿Verdad? Tengo ganas Del Elder Scrolls 6 O de un Fallout 6 Yo creo que el Fallout 6 Tardará más en venir Tío, ¿por dónde es? Yo creo que es por el otro lado Cuando estaban en Sordos Hablando Montón de cosas Tengo para contarte Compañera Ven a mi cuarto Y lo averigüas Bueno Pues a subir los 7000 escalones Imagino que Alguien los habrá contado ¿No? Puto asco De verdad Mentolojo Aquí está Mira que no quiero Mira que no quiero Matar animales Pero es que me atacan Es en defensa propia Aquí había un oso ¿Verdad? Puede ser Fuera en otra montaña Que se podía Buguear el oso Quiero decir Que te subiese encima De una piedra De estas Y lo reventabas Lidia Lidia me sigue Lidia, compañera ¿Qué te falta a fondo? Si tomas el camino Que va hasta Alto Roza Ten mucho cuidado Con los lobos ¿Sí? Me gusta pasar el tiempo Aquí arriba Subir los escalones Meditar sobre los emblemas Hasta luego Y compañero A mí Dame lobos Lobos a mí Lobos a mí Por favor Eso es Maravilloso Si es que mi niña Es mi niña Y eso no falla nunca Y ya está Así como se mata Un lobo Por algún motivo Que no entiendo Tenía oro En su interior Hombre Vero Muchísimas gracias Por ese pedazo De raid Compañera ¿Qué tal? Bienvenido a la gente Que venga Desde el canal De Vero Me van a atacar Por detrás ¿Verdad? Los lobos Sí Si es que se os ve Si es que se os ve Dios Montería Venga Lidia Tú puedes Compañera Ahí 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 Pues eso Toda la gente Que venga Del canal De Vero Muchísimas gracias Bienvenidos Estoy jugando Skyrim Con un reto Muy chulo Que es Jugar a Skyrim Descalzo No el personaje Sino yo Lo estoy jugando Descalzo ¿Vale? Se llama Reto Descalzo Para que la gente Vea que soy Un puto gamer Que soy el mejor Gamer del mundo Y que me tiene que No es sin descansar En hogueras No, no Eso es el El Super Mario ¿Quién eres? Solo una peregrina Preferiría no decir Por culo También estoy Haciéndome el reto De Super Mario Sin centrarme En las hogueras Y más adelante Seguramente Nos pasemos El Mass Effect Con Antorcha Cuando salga La Antology Nos lo pondremos En máxima dificultad Y nos pasaremos Con la Antorcha Aquí había un oso ¿Verdad? Que me suena A mi subirme Por aquí arriba Ah no Era un troll Venga Lidia Tú puedes Pues a este tío Se le puede matar Muy fácil Bugeándolo 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 aquí arriba Si no la han cambiado Que veo que no Veo que aún no la han cambiado Esto Pues eso Y así como se mata El troll de la Antorcha Ay perdón De la Escarcha En el En Skyrim A flechazos Pues ya está Me devuelves Tres flechas De hierro Lidia Mi alma ¿Dónde estás? Ay Dios ¿Me la habrá matado Del todo? Me la ha matado ¿Qué dices? Es imposible La he matado yo Hombre Kirito ¿Qué tal? La he matado yo Tío No Como la he matado Salve compañero Salve Camarada Pues muy bien señor ¿Y usted qué tal? Aquí estamos pasándonos Skyrim descalzo Vale Vale Voy a guardar Antes de De volver a combatir Con ella Al Kenshi Me han hablado Muy bien De ese juego Venga Falso ¿Pero dónde vas? ¿De dónde está Lidia? Pues lo estaba comentando A esta gente Que estoy pasándome El Skyrim Con el reto Jugándolo yo descalzo O sea yo como persona Que me estoy pasando El Super Mario Sin sentarme En las hogueras Y que cuando salgan Más efect No lo pasaremos Con la antorcha Haremos el reto De jugar Con la antorcha ¿A que sí? Lo que pasa es que la gente No aprecia mi valor Como videojugador O sea por ejemplo Cuando jugué Cuando me hice el reto De Dark Souls Que me pasé El Dark Souls 1 Jugándolo con las dos manos Y un mando La gente me decía Pero no es tan difícil Digo Hazlo tú Tú intenta jugar A Dark Souls Con dos manos Y un mando Inténtalo No te atreverías A ver Todos ponerse O sea Todos ponerse a tener voz Me estoy quedando sin voz Ya otra vez Voy a tener que ir al ¿Cómo se llama? ¿Al logopeda? Para que me Para que me ejercite la voz Porque es que La pierdo enseguida Últimamente No Espérate Que me va a matar El bicho este Sí, sí Con dos manos Y un mando Ojo Yo no lo entiendo O sea Después de eso Ya me estoy Como a quedar sin voz Después de eso La gente No se suscribió A mi canal Ni nada Tío Pero vamos a ver No, no Sin mochi Sin mochi Yo me lo jugué Me lo jugué tal cual O sea Sin mochi De ayuda Ni nada Me lo jugué tal cual Luego Ah no Este es Vanilla Es la edición especial Vanilla se me va a quedar A mi la voz Como os diga Así Ya verás Le quería poner mods Pero como es la versión Del Game Pass Y el Game Pass Me vence el día 28 Pues no Voy a hacer un guardado No No quiero poner ningún mod Si luego Cuando me lo compré Para Steam Me Me comparte Archivo de guardado Es fácil que le ponga alguno No, no Es que es la versión Es la versión Es la versión Especial La La Chachi Y lo estoy jugando en Ultra Imagino que será por eso No me queda café ¿Verdad? No me queda ni café Ni agua Maravilloso Maravilloso Yo este juego Me lo estuve O sea Estuve a puntito De pasármelo una vez Pero era la versión Normal La de Skyrim Normal La de Steam Y justamente En la última misión Se me pegó Un bugazo Que no me dejaba Cargar ninguna partida Pero estaba ya En la última misión En la que Bueno No quiero entrar Ningún spoiler Pero tienes que tomar Una decisión Bastante importante A ver Lidia Compañera No mueras Tienes ¿De cuándo Los putos trolls esquivan? Hola Ven aquí Eso es Focus conmigo Focus conmigo Focus conmigo Focus conmigo No Focus conmigo Caca Focus conmigo Qué fácil es este juego Por favor Está bien cariño ¿Estás bien? Ay, qué carita Por favor Mírala Cómo gira el cuello Para mirarme Más mona A ver A ver A ver Ahora fuera coña Ya del tema De retos De retos y cosas así Este juego es Muy disfrutable Jugándolo con arco Con arco y sigilo Este juego Lo gozas Lo que no está escrito Y la versión Y la versión esta Que es la Special Edition Que no la había jugado nunca Lo que dice escrito Se ve Súper bien Súper bien Súper bien Que yo vi Uno cuando presentaron La La versión esta Recuerdo que sacaron El inicio del juego Y el inicio del juego Se veía un montón De niebla Y hacía como comparaciones De paisajes Y se veía La versión normal Súper bien Y la versión Esta especial Con un montón de niebla Decías Pues si se ve mejor La normal Que la especial Pero luego te pones a jugar Y no Se ve muchísimo mejor Esta Pero muchísimo Muchísimo mejor No son las nueve No vamos a tardar mucho En En finiquitar Porque tengo que Voy a guardar Antes de que Pase nada Tengo que ducharme Cenar Y muy posiblemente Esta noche Que haga un pajote Porque estamos a martes Y llevo ya tres días Sin ejercitar La La zambomba Y eso no está Eh Pero aquí había un cofre Ahora que me acuerdo yo Yo estoy subiendo muy rápido Es malo para la próstata No Lo malo no Lo malo es no sacar Lo que llevar dentro De hecho aconsejan Renovar esperma Y haciendo el reto descalzo Ya te digo Machos Que esto es muy loco Esto es muy loco Kirito Pero es muy loco Pero aquí no había un cofre Seguramente me lo hayas dejado Ay la voz De verdad Debo hacerlo cada día Ya te digo que sí Lo que pasa es que uno Tiene una edad ya Que se cansa de De ejercitar Tengo agujetas Cuando me masturbo Salen unas agujetas Aquí en el hombro Mira Digo algún día Los latigazos que me meto Y cuando digo me meto Quiero decir Que le meto al Al hombro Digo me lo voy a dislocar Y vamos a tener alguna desgracia El gato chino Ya tengo unos gatos Ya Que tienen una lengua Muy rasposita Que embadurno Mi prepucio En leche Y bueno Vamos a callar Vamos a callarlo Por favor Que ya se me está yendo Un poquito la cabeza Os voy a contar una cosa Pero no lo digáis ¿Vale? El cofre es vacío No lo digáis ¿Vale? Yo tenía una No tenía una amiga No Tengo una amiga ¿Vale? Que Que hicimos una quedada Un día en plan Nos te haces mucho Pero no nos vemos No sé qué Nos pusimos a hablar Salió el tema De que ella Iba con un chico ¿Vale? Y lo dejaron Y me contaba Cosas súper Raras Pero raras En plan Que el chaval No se limpiaba Los dientes En su vida Le hacía una peste En la boca Que te cagas Yo le dije Pero hermosa Tía Digo Ponte Pasta Dentrífica Dentífrica En el coño Y por lo menos Que se os la ve así Le entró la risa A la pobre Vale Vamos a avanzar Un poquito Lo vamos a dejar Porque es que Vuelvo a repetir Tengo que Que hacerme la cena Y ducharme Aunque mañana No madrugue mucho Oye Levantarte a las 7 Tampoco es que Tampoco es que sea Algo muy Muy deseable Para mí Que tengo que pillarle Quería no malgastar El agua Hostias Que a mí A ver Yo una de las cosas Que tengo Una de las cosas Que tengo Por bandera Tío Es hostia Por lo menos A ver No te digo Que trabe los dientes Todos los días Que es lo mínimo Pero hostia Tío Que te dejes la boca De esa manera Tú no sabes Lo mal que huele Una boca Mal Mal cuida Y ahora Pues mira Puede parecer una tontería Pero el tema De las mascarillas Me cago en la puta Tú sabes La de alientos Matutinos Que me ahorra Aguantar Así que La sangre de dragón Aparece en este momento En que Una era concluye Primero Veamos si realmente Eres sangre de dragón Uy sí Por favor Déjame Ay perdón Que me he engaño A ver El tema está En que A ver Se equipa con esto Que el grito de fuego No debería tenerlo Te vale Grítanos Hijo de puta Espérate que se me cargue Para que podamos Advertir Sangre de dragón Eres tú Te doy la bienvenida Al torrozgar Tío es que el fuego Está rotísimo Soy el maestro Arnie Hablo en nombre De los barbas grises Ahora dime Sangre de dragón Hostia Estaba ahí Para el tabaco No me acuerdo De robar el arco En carrera blanca Es un honor Para nosotros Dar la bienvenida A un sangre de dragón Alto rozgar Haremos todo Cuanto esté En nuestra mano Para enseñarte A usar tu don Y cumplir así Tu destino Un segundo Un segundito Ya eh Ya estoy con vosotros Maldita sea mi suerte Pues nada Solo a ti te corresponde Descubrirlo Nosotros podemos Mostrarte el camino Pero no Donde acaba Ya has demostrado Que eres sangre de dragón Tienes el don innato Si Pero Tendrás la disciplina Y el temperamento Suficientes Para seguir el camino Que se abre ante ti Te digo yo que si Eso aún está por verse Sin entrenamiento Ya has dado Los primeros pasos Para proyectar tu voz Hacia un Zubun Un grito Ahora veamos Si tienes capacidad Y voluntad De aprender Que quieres Cuando gritas Hablas en la lengua De los dragones Por ello Tu sangre de dragón Te otorga Una capacidad Innata Para aprender Las palabras De poder Todos los gritos Se componen De tres palabras De poder Al alcanzar El dominio De cada palabra El grito Aumenta De poder El maestro Eidnard Te enseñará El ro La segunda palabra De fuerza Implacable Ro Significa Equilibrio En la lengua De los dragones Combínalo Con Fus Fuerza Para enfocar Tu Zubun Con más precisión Bueno La que se viene Espérate un segundo ¿Dónde la ha metido La fuerza esta? Aquí Hijo de puta Me la ha metido En los pies Me la ha metido En los pies Y así es como Los demás Aprendemos gritos Como sangre De dragón Puedes absorber La fuerza vital Y el conocimiento De un dragón Caído Como parte De tu iniciación El maestro Eidnard Te permitirá Tener a su Comprensión De ro Ahora Dejamos Cuanto tardes En dominar Su cuerpo En el azul Para atacar Para atacar Los objetivos Cuando aparezcan Ah Cuando aparezcan Perdón ¿Cómo lo hago? Usa Ambas Palabras Si Puedes A ver Gritos Tengo Tengo que Dejarlo Mantenido Aparta Lidia Compañera Espera Ay Dios Muy bien Muy bien Kirito Muchas gracias Por pasarte Hermoso A ver si Este verano Nos vemos Por ahí Bajo Hola Lidia Mira lo que sé Hacer Impresionante Tu zoom Es preciso Tienes mucho Potencial Sangre de dragón La prueba Siguiente Tendrá lugar En el patio Sigue al maestro Borio Luego lo sigo Vamos a Peor una puerta Por aquí Ver que tenéis Para robar Aquí Es donde Se Se forja La casi Parte final Del juego Esto no tiene Nada para robar Por aquí Es que hay Un arco En carrera Blanca En la casa Del Yorl Que era Super bueno Lo que pasa Que no sé Si Era bueno Con En comparación Con el Inicial O sea Con el arco De caza O No O era bueno Con O era bueno En comparación Ya en general Que es uno de los mejores Arcos del juego Que hay un arcazo Quiero decir Hay un arco Que es la hostia Lo que pasa es que Nunca lo he conseguido Te lo dan con una misión De DLC Me parece Aquí parece Que no hay mucha cosa En un mes Y un día En un mes Y un día Sale Y en principio Lo que voy a hacer Va a ser Pagar un mes De De Airplay Airplay Pro Perdón Y probar A ver como me va Si va bien Me lo acabaré comprando Y si no Pues oye He pagado 15 euros Por el juego Ahora queremos Que aprendas Un grito Completamente nuevo Dime El maestro Bori Te enseñará Bull Que significa Torbellino Bull Si, si Para ver directos Obviamente Debes oír La palabra En tu interior Antes de proyectarla En un zoom De hecho La intención Es pasarme Los temas F seguidos Ahora veamos Cuanto tardas En dominar Un nuevo A ver El maestro Bull Te hará una Demostración De torbellino Arrollador Después Te tocará A ti Venga Perfecto Toma hostia Le dan Todos los morros Hola Hola cariño Hola Ya lo creo Que no Pero ten cuidado E intenta Que tu destreza No sobrepase Tu sabiduría Creemos Que ya Estás En disposición De enfrentarte A tu última Prueba Arrodíate Con el Cuerno De Jürgen Llamador Del viento Nuestro fundador Que está En su tumba En el ancestral Templo De Ustengraf Permanece Fiel Al camino De la voz Y regresarás Vale 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 Eh Voy a equiparme El El aliento El aliento De fuego Susto Pero Que pasa cariño A ver Bueno Vale No está muy lejos Y está al lado De Morzal Soledad Lucero del alba Y Bernal De los magos Y Ventalia Creo que era La zona De los La zona De los ladrones Esto que era La tumba Marca Y soledad Bueno Vamos a dejarlo Por aquí En principio Vamos a hacer El viaje rápido Hasta la piedra Esta Voy a ver Si llego Hasta la tumba Y el siguiente Directo Que no sé Si será mañana U otro día Lo empezaremos En En la tumba Que no sé Donde le eches Esta Para allá Para allá Hay por ahí Mamuts Hay por ahí Mamuts Es que quiero Esperarme a A pillar O sea A pegarme Con los gigantes Cuando tenga Un poco De De nivel Y encuentre Algún sitio Donde pueda Donde pueda esconderme Porque es que me van A reventar Así que me voy A pillar De bruces A estos Otro dragón En serio A ver si me dan Por descubrir La zona Vale Ya la tenemos Abierta Ya podemos Seguir con Nuestro camino Hasta luego Compañero Haz un berserker De estos Un seker Así que Ahora he perdido La Sí He perdido La referencia De la casa Ya la ¡Vamos! A ver Quiero llegar hasta allí Pero me da a mí que... Que me va a costar un poquito más de lo que yo esperaba No Lidia no me sigue, ¿verdad? Vale, esta es la que decía yo Lidia no se lo piensa, ¿eh? No va a llegar, ¿verdad? Ah, pues sí Ahora a tu casa Estos se creen que son como yo Los pobrecicos míos No saben que soy el puto amo del... Del arco Es esta una mierda No podrás esconderte de mí No podrás conmigo Echa a correr para que pueda puñalarte por la espalda Venga, Lidia Tú a lo tuyo, ¿eh? ¿Dónde está el arquero? Míralo Es que soy el puto amo, tío A mí que no me joda esta gente, o sea Y ahí, mientras Lidia va haciendo lo suyo Que es allanándome el camino Coño que se la ha cargado Está rotísimo el grito, tío Nadie vente a un orco Lidia está... Está viva Es que Lidia es Dios Es que está rotísimo el grito del fuego Por lo menos a... Al principio del juego A ver, leer Por aquí había un... Y luego creo que por aquí había un cofre Que se podía abrir con ganzúas Tenemos... Gracias. Vale. Poquito a poquito vamos subiendo de nivel. Arquería 39. Tengo que llegar a nivel 50 para hacer el ataque chachi. No, quería leerlo. Es igual. Qué arco es. Oye, no me deja coger el arco. Pues no, no me deja coger el arco. Vale. Esto de alquimia no sé para qué era. O sea, que creo que la alquimia nunca... Nunca he acabado de... De entenderla. Alguna aquí ya tiene que haber de... De crear cosas. Pero bueno, vámonos. Completando... Completando lugares. Mola porque en el juego te pones los que has hecho y los que no. O sea, en plan completado y cosas así. Lo hemos pillado ya, ¿no? Tenía trampa, ¿verdad? Sí. Menos mal que no me ha pillado la trampa, pero trampa tenía. Creo que va a ser la última vez que juego Skyrim. A ver dónde me ha guardado. A ver dónde me ha guardado. Es que me habrá guardado en la salida del santuario, fíjate. Bueno, por lo menos me ha dejado aquí. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Es que me va mal el Game Pass. Es que... Me cuenta como que no tengo el Game Pass. O sea, si el pago estuviera hecho... O sea, si tuviera Game Pass aquí me pondría activo. Pero lo tengo activo, quiero decir. Lo tengo hasta el día 28. No sé, no va bien hoy. Y ya está. No tiene más. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, como siempre os digo, muchísimas gracias por haberme aguantado. Seis felices un abrizo. Y hasta luego.